Ya sabemos que siempre que instanciamos un nuevo objeto, se llama automáticamente a su constructor, explícito o implícito. Hemos visto también que es muy común que una misma clase tenga varios constructors sobrecargados, lo que significa que también es muy común que algunos de estos constructors tengan funcionalidades superpuestas o repetidas. Lo vemos en este primer ejemplo. La clase cualquiera tiene dos constructors, uno predeterminado y otro que toma un número entero. El constructor predeterminado lleva a cabo una determinada acción A, mientras que el otro constructor lleva a cabo esa misma acción A y otra acción B. Esto significa que tenemos el código para hacer A duplicado en los dos constructors. Siguiendo el principio de RI de buenas prácticas, no te repitas en la escritura de código, el código redundante siempre es negativo y debemos evitarlo siempre que podamos. Veamos qué soluciones nos ofrece C++ para esto. Existe una solución obvia, que es que el constructor que toma un parámetro llame al constructor predeterminado. Para eso sirven las funciones, para no tener que repetir código llamándolas. De este modo, este segundo constructor llevaría a cabo la acción A llamando al constructor predeterminado y luego llevaría a cabo la acción B. Solución directa, pero cuando tratamos con constructors no funciona, provocando además un error difícil de detectar y depurar, porque el código compilará bien. Dependiendo del compilador podría lanzar una advertencia, pero nunca un error, porque error no existe. Pero cuando lo ejecutamos tendremos un comportamiento indefinido, muy difícil de localizar. La razón es que cuando llamamos al constructor cualquiera, predeterminado, se ejecuta y se crea una instancia de un nuevo objeto cualquiera. Pero ¿dónde se almacena? Porque cuando creamos nuevas instancias de un objeto necesitamos una variable que lo almacene. Aquí no existe. Y este nuevo objeto no persistirá. Dependiendo del código, la llamada podría funcionar de modo correcto o no. O a veces sí y a veces no. Que ya sabemos que es la definición de comportamiento indefinido. Así que este modo de llamar a un constructor desde otro constructor, como haríamos con otras funciones, debemos descartarlo. Pero sí contamos con un modo de llamar desde un constructor a otros constructors, siempre que formen parte de la misma clase. Este proceso se denomina delegar constructors o encadenamiento de constructors. Para que un constructor llame a otro, simplemente debemos llamarlo, pero desde la lista de inicialización de miembros. Este es un caso en el que es aceptable llamar directamente a otro constructor, lo que aplicamos a nuestro ejemplo anterior. Esta nueva versión funciona exactamente como cabría esperar. Así que debemos asegurarnos de llamar al constructor desde la lista de inicialización de miembros, no desde el cuerpo del constructor. Aquí hay otro ejemplo del uso de delegación de constructors para reducir el código redundante. Esta clase tiene dos constructors, uno de los cuales delega a alumno. De esta forma se minimiza la cantidad de código redundante. Solo tenemos que escribir un cuerpo de constructor en lugar de dos. Debemos hacer alguna matización sobre la delegación de constructors. En primer lugar, un constructor que delega en otro constructor no puede realizar ninguna inicialización de miembros por sí mismo. Así que los constructors pueden delegar o inicializar, pero no ambas cosas. En segundo lugar, es posible que un constructor delegue en otro constructor que a su vez delegue de nuevo en el primer constructor. Esto da lugar a un bucle infinito que hará que el programa se quede sin espacio en la pila y se bloquee. Así que siempre debemos asegurarnos que los constructors se resuelvan en un constructor que no delega. Así que como mejores prácticas, si tenemos varios constructors que comparten ciertas funcionalidades, debemos usar la delegación de constructor para evitar el código duplicado. Pero, como acabamos de decir, un constructor solo puede inicializar o delegar, lo que crea un nuevo problema si necesitamos hacer las dos cosas en un mismo constructor. Lo vemos en esta clase. Nuestro constructor cualquiera que toma un int puede, en su lista de inicialización de miembros, inicializar mvalor o delegar en el otro constructor predeterminado para acceder a la configuración inicial. Pero no puede hacer las dos cosas. Podemos copiar el código de configuración también en este segundo constructor, pero volveríamos a enfrentarnos a dry duplicando código. ¿Qué hacer entonces? Los constructors no pueden llamar a otros constructors en su cuerpo. Pero sí pueden llamar a otras funciones miembro o incluso no miembro. Así que la mejor solución para esta situación es usar una función miembro normal, no un constructor. En este caso, para manejar las tareas de configuración comunes a los objetos de la clase. Lo vemos en este ejemplo, en el que creamos una función miembro privada llamada Setup, que se encarga de manejar las tareas iniciales de configuración que necesitemos. Y nuestros dos constructors, y más si los creamos, llaman en sus cuerpos a esta función Setup. Hacemos que esta función sea privada para asegurarnos que sólo los miembros de la clase puedan llamarla. Desde luego, Setup no es un constructor, por lo que no puede inicializar miembros. Cuando el constructor llama a Setup, los miembros ya se han creado e inicializado si se les proporcionó un valor de inicialización. La función Setup sólo puede asignar valores a los miembros, no inicializarlos. Pero es válido para una primera configuración del objeto, como puede ser conectarse a una base de datos, por ejemplo. Siguiendo con estas funciones miembro, que pueden ser llamadas, en determinadas situaciones nos encontraremos con programas en los que queramos incluir una función miembro, por ejemplo, llamada Reset, que nos permita restablecer un objeto al estado predeterminado. La mayoría de las clases suelen tener un constructor predeterminado, que inicializa a sus miembros con valores predeterminados apropiados. Así que el primer impulso podría ser intentar llamar al constructor predeterminado desde Reset, pero no se puede. Ya hemos dicho que un constructor no puede llamar a otro constructor, pero una función normal tampoco. Los constructors no pueden llamarse, no están creados para eso, sino para que se ejecuten automáticamente cuando se instancia un nuevo objeto. Llamarlos directamente desde el cuerpo de cualquier función provocará un comportamiento indefinido. Esta sería una segunda implementación de la función Reset, que sí funciona, pero con lo que podemos considerar código malo o mediocre, porque de nuevo vulnera al principio dry, no te repitas, ya que tenemos nuestros valores predeterminados en dos lugares. Una vez en los inicializadores de miembros no static y nuevamente en el cuerpo de Reset, porque no hay modo de que la función Reset obtenga esos valores predeterminados desde el inicializador de miembros no static. Existe una alternativa mejor, aunque para usarla necesitamos una palabra clave que todavía no hemos visto, que es DES. En C++ DES es un puntero, pero aparte de eso, su uso es muy similar al de otros lenguajes de programación. DES es muy sencillo de entender, solo es necesario que comprendamos la diferencia entre una clase y los objetos derivados de esa clase. Ya sabemos que una clase es como un plano que le indica al compilador cómo debe crear objetos de esa clase. En ese plano podemos conectar la clase con funciones miembro de otras clases y con funciones no miembro. Pero en muchas ocasiones vamos a necesitar también poder conectar con el objeto concreto de la clase que se está ejecutando en ese momento. Cuando creamos la clase, es imposible saber cómo se van a llamar todos los objetos que se instancien de ella. Por eso existe DES, que simplemente dice en pseudocódigo. En este objeto concreto que se está ejecutando ahora y que como no sé cómo se va a llamar, le llamo DES para que se aplique. En este ejemplo concreto, en main, hemos instanciado un objeto de la clase cualquiera usando el constructor que le pasa dos argumentos. Y le hemos llamado A. E imprimimos sus valores. Cuando se creó la clase, era imposible saber que habría un objeto instanciado de ella que se va a llamar A. Así que no podemos hacer referencia a este nombre en el diseño de la clase, pero sí usar el genérico DES, que es lo que hacemos ahora en la función RESET. Que como vemos, instancia un nuevo objeto de la clase cualquiera usando el constructor predeterminado. Y luego usa el operador de asignación para asignárselo al objeto que se está ejecutando en ese momento, que es A. Ya dijimos que DES es un puntero en C++, así que usamos el operador de indirección para decirle al compilador que sustituya el contenido del objeto A, que es el que se había imprimido antes aquí, por el nuevo contenido, que es el creado con un constructor predeterminado. Lo que vemos aquí en la salida. Hemos conseguido reiniciar nuestro constructor sin necesidad de repetir código. Veremos en detalle todo lo relacionado con el puntero DES muy pronto.